El Centro Universitario López Obrador te abre las puertas. Si no has sido aceptado en ninguna otra universidad, el culo es el lugar perfecto para ti. Aquí no hacemos examen de admisión. Te abrimos el culo en dos turnos con horario extendido para que lo goces. Compartimos nuestras instalaciones minimalistas de bajo costo con otros negocios para que los alumnos hagan sus prácticas. Aquí tomarán las clases del culo, porque lo que importa es la experiencia. Nuestros egresados no reciben título. ¡Al diablo con las instituciones! Hay un culo como este cerca de ti. ¡Conócelos!